Vale. ¡Ojo, Raffleson! A ver... Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¡Ojo! Bienvenido a Raffleson, ¿eh? ¡Madre mía! Este es un fenómeno, ¿eh? ¡Qué pasa para you! Es que he visto un momento aquí el icono rojo y como eso se ha hecho grande y no he podido hacerlo pequeño, no veía si se paró. ¡Ahora lo puedo hacer pequeño! Vale, perfecto, ya estoy, ya estoy, ya estoy. No me deja igualmente. Bueno, aquí nos quedamos. Uy, no, ahora no os leo. ¡Move, payo! Raffleson es un fenómeno, ¿eh? Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal, guapú? Estoy aquí con... Me he colgado, ¿eh? Estoy aquí con Barry, que hemos comprado licencia para vender ladroja. Bueno, para vender, para cultivar. Ya estoy aquí, Barry. Perdona. Vale. Espera, eh... Vamos en el coche y me cuentas y... Sí. Siempre te lo piso el coche de tu padre, ¿eh? Bueno. Raffleson... Es menor. Ojo aquí es Raffleson que tal en un tercer grado, ¿eh? Este chat es muy peligroso, ¿eh, Raffleson? ¿Qué? Perdona. No. Ya, vemos que está cerrado. Si me abres la puerta, pues podré entrar. A ver. Gracias. Uy. Yo estoy dentro ya. Esto de aquí, a la que te des pistas, te hace en un tercer grado, ¿eh? A ver, te haces robo de vehículo. ¿Habéis visto algo? Pues, eh... Pues no. No. Pega un salto, caballero. A ver, baja. Es que no... A ver, bajo. Vaya mareo me llevas, Barry. A ver. No, ahora va bien, ¿no? Sí, sí, excelente pone aquí. A ver, sube. Estoy preparado. Hostia, no sabes lo que has dicho, ¿eh? Vale, ahora sí. Vale. A ver. Vaya bien. Venga, gracias. Chao, Mustard. Chao. A ver, baja. No, no. A ver, tenemos que... A ver, me ha dicho... Vale, cuéntame. Que no podemos vender. Le he dicho que no. Que en esto es para nosotros. Preguntan si es de gracia. Eso es lo único que no podemos hacer. Vale. Y es lo que vamos a hacer. O sea... Vale. O sea, lo... Me llaman, ¿eh? Ah, vale, vale. Ah, no, no. Es el cinturón, ya está. Projeta. Projeta tu vida. Sí, ahora... Ahora va bien, ¿eh? Me he instalado un avisador de cinturón, ¿sabes? Así, tal cual. Avisador. Ciudad de avisadores. Vale. Ah, vale, claro, claro. ¿Sabes? Tenemos que ir al 3031. Que es el distrito... Que es el distrito... Es un distrito... Un radar. Un radar. Sí, sí. Vale, vale. Sí. Vale, vale. Tú nos ves radar así. Ahora ya, pues... Písale. Bueno, con la C también hago esto, ¿eh? ¿Has visto, Oscar? Rafelson es un amigo mío de... Uf... Las gafas. A ver, que es que vamos a llevar ya. Espera. Bueno, mi mejor amigo aquí. Fenómeno y... Radar, cuidado. Estamos... Sí, sí, sí. Te cuento un poco. Hemos comprado con... Con Barry la licencia de vender. Yo a México. Vale. Ándale, güey. Ándale. Me pasó el pinche padre. Esto es perruno. Y aquí estamos todos mal de la cabeza. Esto va bien. Sí, siempre te dejan pasarse, ¿eh? A ver, que alguien ponga hola. ¿Qué está pasando hoy? Esto va bien, ¿seguro? Me extraña que no digáis nada, ¿eh? Me extraña, ¿eh? Hola, vale, Rafelson. Eh, gracias. ¿Ves? Es que no sé por qué hoy ha hecho como... Y se apetagó. Mira, ha fichado, ¿eh? ¿Ya has visto? Un par de datos ya han fichado, ¿eh, Rafelson? No, porque han traudoncos también antes por aquí. Somos una gran familia aquí. Fichado. Un grande, un grande, Rafelson. Y he visto que hoy me seguía y digo, hostia, pues estoy en directo ahora. Pásate un rato y ya verás tú qué chat más maravilloso tengo. Y ya está, y aquí estamos. Y ahora hemos comprado... Está alqueando, ¿eh? Y mirando ese Instagram a tope. Hemos comprado con Barry semillas de marihuana. Y hemos comprado... Sí, sí, sí. Y hemos comprado la licencia, que es esto de aquí, para poder cultivar marihuana. Mira, ¿quién es Rafelson? Pues el del sercla, ¿eh? Ya lo he dicho. Eh, mira, pam, ya está, ¿eh? Mi amigo, mi amigo del alma. ¿Todo bien, barrio o qué? Ya está con sus cosas. Y nada, ¿eh? Y el tema es eso, intentar hacer un poco... Fenomenal. Vale, vale, vale. Un poco el mal. Con el tema este de la marihuana y tal, porque estamos hartos de repartir. Ya, ya. Vamos, un tipo de comit. Hostia, está cerca ya está, ¿eh? Bueno, pues a lo. Vale, por aquí, sí, sí. Más bien. A ver, ¿dónde se puede plantar esto? A ver qué le he hecho policía. A ver... Un coleguita, un coleguita, un coleguita. Un coleguita, un coleguita. Un coleguita, un coleguita. Un coleguita, un coleguita. Va a dar todos los datos, ¿eh? ¿Cómo que te vas, 6 minutos? ¿Te has ido, Sonia? Pues ir, ¿eh? A ver que nos encontramos aquí. Ah, hostia. Vale, 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 vale. Cuida el puente, ¿eh? Hostia, muy bien, ¿eh? Conduces muy bien, ¿eh? Escúchame una cosa, Barry. Dime. ¿Cómo ha ido ahí dentro? Que me he ido así que tomar un poco el caloret. Bueno, pues... Otra vez, ¿sí? Pues nada, me ha dado las semillas, me ha explicado un poquito... Pues eso. Vale, vale. Qué es lo que tenemos que hacer. Un poco... Bueno, pues eso, buscar un sitio... Vale, vale, solo habéis hablado de trabajo, vaya. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Solo de eso, ¿no? No ha pasado nada. ¿Es aquí, no? Sí, sí, aquí es. Vale, vale, qué bonito. Yo creo que aquí dentro. ¡Hostias! Hostia, ¿estás bien? Sí, sí. Perdona, es que hemos como tropezado, ¿eh? Me has pisado, ¿eh? He salido de... Vale, vale, vale. Yo creo que es aquí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hostia, hay mucho furgo aquí, ¿eh? Sí, sí, Rafelson se ha asustado, ha dicho aquí... Ojo, que es aquí, ¿eh? Uy, ché, fue una planta, ¿eh? Dime. Los coches... Es poco sospechoso, ¿no? De la mafia, ¿no? Sí, sospechoso. ¿Tú crees que no ha tirado algo? Se ha matado Paco, ¿eh? Yo tiraría mi llaje porque no veo nadie dentro. Ah, vale. Aquí hay a vetos. Ya ves, ya ves tus. A ver, eh... Sí, te tengo que... Ven, te doy la semilla. Aparta, hombre. Vale, bueno, vengo. Bueno, ¿por qué hablamos así ahora? Ya, bueno, por si está la mafia, ¿no? Lo has dicho tú. Bueno, pero me has dicho que está vacío, ¿no? Vale, vale. Sí, no hay nadie dentro. ¿Ora? No, no hay nadie. ¿Sabes qué soy fanático yo de hacer? Mirar maleteros. Me encanta. A ver. A ti tú no quieres investigar como a mí, ¿eh? A ver, métete. Oye, pero que si no os ven aquí... Bueno, tú métete. Me he abierto. No hay nadie. No hay nada. ¿Qué? No hay nada. Pásame, pásame la mercancía. La Filsk Winskin, la Dream Freiken y la Likensens. No sé. No sé las mierdas que has comprado. Estamos muy locos aquí, Rafelson. Y luego ponemos temazos. Hostia. Esta es autofluorescente, ¿no? La semilla que me has dado. Sí. Vale. Tenemos aquí un chat espectacular, Rafelson. Y luego ponemos música al final, que a lo mejor ya no estás, ¿eh? Pero ponemos temazos. Están muy escondidas, ¿o qué? ¿Cómo que están muy escondidas? Ah, ya está. ¿Ya me has dado todo? Hombre, claro. Vale, vale. Es que yo como no me he enterado... Ojo, pero si parece un kebab, ¿no? Sí. O sea, me podría llegar a confundir, ¿eh? Entre la hamburguesa y eso. ¿Cómo? Nada, nada. ¿Vamos a plantar, ¿no? ¿O qué? Sí, vamos a plantar. ¿Te has traído regadera? Ya te tengo a ti. Estás como una regadera. También es verdad. Vale, pues aquí me gusta este sitio, ¿eh? ¿Quieres que quiten unas cuantas? ¿Quieres que haga sitio? Sí. Vale, mira. Espacio, crea espacio. Hostia, está duro este, ¿eh? Sí. Vale, aquí está bien. Creo que aquí está bien, ¿eh? A ver. Ponemos aquí. Vale, 5.000, le voy a poner uno. Vamos a ver cómo va esto, ¿eh? Usar. Mira, tú plantas aquí y yo planto aquí. Vale. Me ha quedado claro, ¿no? Eso es verdad. Sí, me ha quedado clarísimo, ¿eh? A ver. Esto está seco, ¿eh? Diría. Plantando. Ah, pues aquí no... No, no, aquí no deja, ¿eh? Es que igual, a ver, el GPS. Venga, el lío. Qué cabrón es. No, no, es aquí, ¿eh? A ver. Pam. Usar. ¿Ves? Me hacen beber. Tragalabas es una cerveza que tenemos aquí en el juego, ¿eh? Que la que se la bebe está así. En el dibujo. A ver, ¿cómo se...? A ver. Ya verás tú ahora. Le llega la botella a la nuez. Vale, pues ya está. Tú ha plantado. ¿Cómo vas tú? Yo he plantado una. Hostia. ¿La has plantado aquí? Sí. Hostia, muy bien. Coño, ¿cómo la ha hecho? Usar. Hostia. Estoy plantando ya, ¿eh? Veos, me ponen iconos con llamas. Me hacen como un pulpo. Hostia. Cuidado que necesitan atención, ¿eh? Sí, 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 por eso. Bueno, plantas de una a una. Hostia. La cerveza me sube a la cabeza. A ver. Ojo, ¿eh? Hay que vigilarlo, ¿eh? Vale, pues nada, vamos plantando. Vamos plantando. ¿Cómo crecen, eh? La tuya, como la mira, creciendo y yendo bien. ¿Y la tuya? ¿Cómo yendo bien? ¿Te dices si va yendo bien? Sí. Hostia. Mira, espera, que le voy a echar un chorrito de agua. Vale. Regala. Sí, sí. Hostia, un helicóptero. Uy, ha habido un brazo que lo tengo chungo, ¿eh? Hostia, tengo que ir mirándolas, ¿eh? Creciendo y yendo bien, ¿vale? Pues venga, otra aquí. Uy, qué bien. Nos plantamos tres, ¿no? ¿Cómo? ¿Full, no? ¿A saco? A saco, Paco. Vale, vale. Pongo música, mientras. Compré el casete del coche. Bueno, si quieres poner música, yo voy a regar, ¿eh? Hostia, me gusta este trabajo, ¿eh? Puede ser que tengamos un helicóptero arriba. Pero yo me río. Pero no, no, tú. ¿Qué pasa? Sí, mira, mira. Se va a estampar, ¿no? Te va a quedar un pelo, ¿eh? Mira, creciendo y yendo bien. Yo voy a poner cinco, ¿eh? Me ponen caras de Papá Noel. Me ponen... Me cambian el icono y ponen... Una barba así. Se me da bien esto, ¿eh? Estoy hecho para la huerta, ¿eh? ¿Vas bien o qué? Sí, 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 sí. Bien, bien. Sí, sí. Hay un helicóptero por aquí. Pero bueno, plantar no es ilegal. Lo que es ilegal es lo que haremos luego. Que es pillar una motillo e ir... Vendiendo por la calle. Eso es lo que será ilegalísimo. Ilegalísimo. Yo voy plantando todas, ¿eh? Luego, si no, las podemos guardar en mi piso, ¿no? ¿Tú tienes piso? Sí, me he alquilado... Me he alquilado un piso. Hostia. Disparos, ¿eh? ¿Tú escuchas? Sí, escucho. No, digo, si he escuchado disparos. Ah, no. ¿Disparos? Vale, vale. Me ha parecido. Cosa mía, cosa mía. Ojo, regar. Eh... ¿Barry? ¿Barry? ¿Qué voy a decir? Que con tanta plantación... Te tengo que decir que sigue sonriendo bien, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Ahora, ahora. Ahora te enseño cuando... Cuando bajemos a la ciudad. Te enseño... Te enseño la colonia. Y vamos, si quieres, te compras una. Vale. Porque si quieres oler como yo. Esa a lo mejor la tienes que regar, ¿eh? ¿Cuál? ¿Has visto cómo entiendo ya? Sí, sí. ¿Cómo lo ves, eh? ¿A quién se lo dices? Cuidado que... Se lo dices a nosotros dos con la moto, ¿no? O se lo decías a mi chat, que es más peligroso que ir en moto con Toni conmigo. Como la trucha al trucho, nenuco. ¿Tú has plantado todo? ¿Tú has plantado todo? ¿Plantas todo tú? No, no lo he plantado todo todavía. Vale, vale. Yo sí. La saco. Aquí otra. Pam. A sus chatis. Ah, no. Aquí no me deja. Un pelín para atrás. Hostia, se ha pirado uno, ¿no? No entiendo nada. Aquí no me deja. Hay un coche aquí, eh. Ya, ya, ya. Hostias. Tío. Pues ya aprovecho y planto otra, ¿eh? Tampoco de marro. Uy, cuidado que te piso. A los lápices. A ver, ¿pero esto crece o no? A ver. Esto tarda un poco, ¿no? Eso parece, eh. Bueno, no era mala idea lo de la radio, eh. Hay como una foca gritando, ¿no? Sí. Estamos muy mal. Sí, sí. La fa el son. Mira, esta no me crece. Y así cada noche, Raffles. Yo. No, me faltan cuatro. Vale. Yo he plantado cinco solo. Yo he plantado... Yo seis. Pero, ¿por qué? Pero... Pero que voy a regargue. Que esta hace pinta de que necesita un poco de agua, ¿eh? ¿Ves? Si es que me gusta, ¿eh? Ojo al arma, ¿eh? La poliz ahí. Y ahora las tengo todas creciendo y yendo. Claro, yo es que plantaría todas, ¿eh? Porque esto va a ser muy lento, ¿eh? Hostia. ¿Esto qué ha pasado? Espectacular, ¿no? Se ha movido todo, ¿no? O sea, casi me cae una planta, ¿eh? Ha petado, ¿no? ¿Qué haces con gasolina? ¿Rigas las plantas con gasolina? Sí. ¿No te ha dado a ti? Oye, ves a pisar tus plantas. Ay, perdona. Dime, dime, dime. Digo que esta te está creciendo mal. ¿Como torcida? Sí. No, ya la veo bien. Sí. Ah, pues... Como Fortnite, ¿eh? En el arbusto, ¿eh? Yo voy a ratusca. Barry, ponte en el arbusto. ¿No crees que es peligroso este trabajo? Eso parece, ¿no? Plata no es. Escúchame, eh... Tengo que regar una, ¿eh? Hostia, pero sí. Pero si están silbando... Hay blablas. Están silbando blablas. Mira, estoy regando, ¿eh? Hostia, me va a nadar en la cabeza, ¿eh? Vale. Ya le he regado. Hostia, qué trabajo más curioso, ¿no? Jodido, ¿eh? Bueno, y yo de transportista estoy como más... Tranquilo. Hostia, mira, a ver. ¿Sacan la cabecita? Escóndete, escóndete. Ojo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé, yo tengo miedo. No puedo, tío. Este trabajo no mola, ¿eh? Ya nos podemos ganar bien la vida, ¿eh? Con esto. Ya te digo. ¿Y por qué no crecen? Es tres, ¿no? Voy a mirar si de vuelta. ¿Y por qué no crecen más? Creciendo, creciendo. Voy a saco, ¿eh? A ver si me voy a llevar un balazo. Escóndete. Que tengo que regar a la planta. Tengo que regar a la planta. ¡Ja! ¡Oh! Sirena, ¿eh? ¿Qué te pasa? No estés nervioso. Estoy poco nervioso. Ya, claro, claro. Estamos aquí. Puede venir cualquier mafia o algo y pegarnos en tiraco, ¿eh? Es como una feria, ¿no? Sí. Ya volvemos. El 15. El 32. Ha ganado usted un perrito piloto. El 32. El 22. Los dos patitos. Toma, moreno. Macario. Tocaba allí, ¿eh? Sí. No, no. Yo creo que... A ver. Esto es peligroso, ¿eh? Ah, es verdad. A lo mejor si me damos... Eh... ¿Nos vamos corriendo? ¿Cómo... ¿Cómo corriendo? Ojo, ¿eh? ¿Quién viene? No, no nos podemos ir. Si tenemos aquí toda la mandanga. Hostia, una ambulancia. Una ambulancia, ¿eh? Si es que va a venir, ya verás tú. Pero escúchame una cosa. Esto no crece nunca. ¿O qué? Pero vamos a hablar con el ambulancia. La chuchona también es verdad. Vamos a ver qué ha pasado. Hombre, si estoy en la ambulancia. Es que igual hay que venir de aquí un rato, ¿eh? Bueno, yendo bien no quiere decir que te vayas. Ya, ya. Tu coche lo tienes controlado ahora. Sí, está ahí. Hostia, vaya de pollo, ¿no? Vaya de pollo, ¿no? Hostia. ¿Qué ha pasado? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Hostia, está a punto de caer por el puente, ¿no? Uf. Vamos a ver si lo salvamos. Sí, sí. ¿Quieres que saque la manguera? Hostias. Sí, espera. Llévame. No me lo he matado, ¿no? Con el agua. ¿Cómo estás? ¿Estás fresquito? ¿Se ha muerto? Se ha ahogado, ¿eh? ¿Barrí? ¿Se ha muerto? ¿Barrí? ¿Lo he matado? ¿Ahogado? ¿Se ha muerto? Siempre nos pasan cosas, ¿eh? ¿Cómo que se ha muerto por el agua? Hostia. Hostia. Se ha muerto, ¿eh? Auxilio, ¿eh? Vaya manguera es más potente, ¿eh? Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? No lo sé si lo he hecho bien. ¿Barrí? ¿Es barra auxilio, no? Sí, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? Esto en teoría le llega a la policía, pero bueno, voy a hacer un tipo en ese caso. No puedo, no puedo hacerle un masaje aquí, yo no sé. Me he morido, mira, mira, se ha muerto, ¿eh? Pero si que has tragado agua. Eron. ¿Cómo te he matado con el agua? Hostia, las plantas. Aguanta, barri. Aguanta, que ahora vienen. Coño, tío. Lo primero es lo primero, güey. A saco. Me he reventado. ¿Cómo van las plantas? Tres de tres, creciendo. Esto es un timo, ¿eh? Vale, 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 vale. Todo, todo bien, todo bien. Joder, la fiesta de la sirena, ¿eh? Es que... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué zona es esta? Treinta. ¿Qué ponía? Treinta, treinta y uno. Y en el tweet también lo pondré, por si acaso. Hostia. Ya viene, viene el médico, ¿eh? Es algo fuerte, de verdad. Va, chorraco, ¿no? Hostia, voy a apagar las sirenas, ¿eh? Aguanta, barri. Siempre se nos lía, ¿eh? Hostia, pasa que sí. Le caería agua por la boca, bueno. A ver. No sé, vamos a apagar las sirenas. Vale. ¿Cómo lo, Melón? ¡Oh! Gracias, Melón. Hostia, el puto amo, ¿eh? Aguanta, barri, ¿eh? Que están en camino. Se quejaría en la madre que parió la sirena, pone. Toma, sí, sí. Me está rayando bien esa sirena. Voy a... Hombre, sería una buena opción cargármelo. Pero es que ya me lo he cargado con el agua, ¿eh? Vaya festival de sirenas, ¿eh? Vale, una menos. Así, barri, está más tranquilo. Hostia, pero sí que le da un manguerazo fuerte, ¿no? ¿Por qué nos pasan estas cosas? O sea, el otro día... Uf, queda una, queda una. El otro día se murió... En el paintball. Ahora se ha muerto con una manguera, tío. ¡Oh! Hostia, mucho mejor, ¿eh? Eh... Voy a intentar hacer una cosa, que es... Yo diría que cuando hago esto... ¿Cómo lo puedo cachear para quitarle las cosas? ¿Esto se puede hacer? Porque imagínate que se muere. Perderíamos todo, ¿no? Sí, sí, ha muerto por un chorrete, ¿eh? Lo lees, lo amarillo. Lo veis muy pequeño. Lo que vosotros pone... Apunta y a la H. ¿Ves? En teoría... Eh... Bueno, podría haber hecho otro lado. Yo aquí, apuntándole, como si lo estuviese atracando... Veo... Ah, vale. Sin apuntar. Veo todo lo que tiene, ¿vale? Entonces yo le voy a quitar esto. Robar. Le he quitado tres. Antes de que vengan. Hola. Robar. Tres. Vale, que le había dado a cancelar. Bueno, hasta aquí. Cannabis. Robar. Robar. Cinco. Qué descanso, ¿eh? Sí, 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 sí. Las sirenas. A ver. Vale. Las cinco esas. Ah, vale. Las cinco. A ver. Qué ha pasado aquí. Vale, pues no... Ya ves. Hostia, pero qué fuerte, tío. Con el... Siempre nos pasa por hacer el monger, ¿eh? A ver. Cannabis. Robar. Tres. Vale, y sigue aquí. Pues nada. Nada, nada. Para que lo veas. Meloneso. Bueno, le robo, no. Más que nada... Uy, espera. Voy a guardar la pistola. Más que nada que si él se muere, perdería todo lo que tiene encima. Qué cabrón, dice. Mira, mira a Rafelson, ¿eh? También qué rápido es. Ha tenido una muerte limpia, ¿eh? El... Eso. A ver. Pa, pa, pa. Se muere el alma cuando nunca se va. Pues eso, que si ahora se muere él, no se muere el personaje, ¿eh? Moriría y aparecería en el hospital. Ya llegan ahí los médicos. No es que no es que le robe. ¿Os acordáis que el otro día me estaba muriendo yo y Oscar me dijo, dale todas tus cosas, la pistola y todo? Porque si él se muere ahora, no muere Barry el personaje, como murió Ulises, ¿vale? Sino que él pierde todas sus cosas, aparece al lado del hospital sin nada, sin teléfono, sin la marihuana que hemos comprado, ¿sabes? Entonces, si yo tengo un arma... Ya no voy a ir de esa colonia, ¿eh, Barry, ahora? El agua te la ha quitado toda. El... Ojo, viene el médico, ¿eh? Escucha algo, ¿eh? Bueno, pues eso, que si le quito todas sus cosas, él no las pierde. Y luego, cuando... Si muere, vuelve. Hostia, más agua, ¿no, eh? ¿Está tirando agua este hombre? ¡Hostia! Cuidado, Barry. Ah, que no va a morir, no va a morir, que tengo aquí el bombero arriba. Hostia, cuánto arbusto, ¿eh? Pero, ¿por qué le tira más agua? Si ya tiene agua... Si está más limpio, ya que... Hay que ir mucho cuidado también con las hélices de los helicópteros. O sea, que te acercas un poco y te vuelan la cabeza, ¿eh? Va parcado. Mira. Visto, Raffleson, tiene en mi cara y todo. Hola, caballero. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Dios, te corre como un bien malado. Voy a reiniciar yo el chat de voz, por si acaso. Que no lo haya liado. Que a veces pasa de que... Si no quitamos esto, no se nos escucha. Hola. Aquí, aquí, mi amigo. ¿Y esta pose? ¿Pero qué hay que salvar a mi amigo? Pobre hombre, ya que ha venido con el helicóptero y todo. Ya está, Barry, ya viene, ¿eh? Bueno, ya viene. Está aquí, pero se... Está buscando el método, ¿vale? De cómo sacarte el agua. Hola. Hola, hola. Digo, perdón, pero el agua, ¿eh? Era para desinfectar un poco. Vale, no, no. Estamos súper desinfectados aquí, ya. No se preocupe. Tu amigo no lo veo, ¿eh? Tu amigo. No, está aquí. Mira, justo... No sé si hay algo. Está aquí, justo en... No, no lo veo. Cógelo y suéltalo. Ahí, ahora sí. Espera, te lo quito el punte. ¿Se ha mojado mucho o qué? Sí, va un poco lleno de agua, sí. No es nada, desinfectante. Sí, sí, todos limpios. Esos médicos buenos, ¿eh? Madre mía, entre el rubio... No me acuerdo el nombre de este médico, ¿eh? Pero ya ves, Raffleson, que esto es la panacea. O sea, un médico, te viene aquí el médico... Ahora le pregunta si tiene pulso. Yo os digo lo que pone en pequeñito, en amarillo, ¿vale? Ahora Barry le ha dicho tendría. ¿Qué ha sucedido? A ver, estábamos... Bueno, ha habido un momento aquí bastante crítico de sirenas y todo. Y yo me he subido al vehículo de bomberos. Y sin querer... ¿El vehículo de bomberos? El vehículo de bomberos. ¿Por qué? Estaba a punto de caer por el puente el vehículo. Y digo, hosti... ¿Y los bomberos? Ah, no, está ahí, está allí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha liado? ¿Hay policía y todo aquí? Sí, 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 sí. Y entonces yo he tirado el coche para atrás de bomberos y sin querer, al poner la marcha atrás, se ha activado la manguera y le ha ido un chorretazo en la cara. Que no es la primera vez que recibe un chorretazo en la cara, ¿eh? Pero este ha sido como duro. Sí, ha sido muy por la cara que tona. Hostia. Yo creo que le ha ido de boca, ¿eh? O sea, es... De lleno vaya. ¿Ves? Ahora pone David Morgan, que es el médico. Lo que pasa es que yo no me acordaba de... De qué se llamaba así. O sea, se lo tendría que preguntar. ¿Qué le ha puesto? Observa detalladamente la boca. Asomaría la cola de un pez por la boca. Eso le ha hecho a Barry, ¿eh? Dígame. ¿Cómo se ha...? Pero esto qué es. Tiene un pez. ¿En serio? Hostia, pues habrá sido el camión que habrá... Habrán ido a recoger en alguna playa o algo y al tirar el agua o no lo sé. Hostia. ¿Cómo era su nombre? Hostia. ¿Yo... ¿Mi nombre? Sí, sí. No lo recuerdo. David Morgan. Es verdad. Morgan. Cierto. Sí. Soy Dave. Vale, vale. ¿Y le podrá salvar la vida? ¿Cree que hay solución? Hay peces. Le quita los peces. Ahora el médico le ha dicho... Le quita los peces. Se ha olvidado, ¿no? Hostia, las plantas. Ahora vengo, ¿eh? A ver si lo puede salvar. Hostia, las plantas. Esto no crece, ¿eh? Creciendo y yendo bien. Creciendo y yendo bien. Esto no crece ni para atrás, ¿eh? Pero cuando... Cuando crecen... ¿Cómo por el culo? Bueno, como tardan tanto. Vale. Necesitaría algo más, le pregunta... El médico. Voy a plantar... Las dos que me quedan. Como tarda tanto. Madre mía. Cierro móvil. Madre mía. Siempre nos pasa algo, ¿eh? Vale. Y aquí voy a plantar otra. Y así, mientras hace esto... Usar. Pam. No, aquí no. Pues aquí. Pam. Patam. Ya la tens. Ah, por el culo. Le ha sacado los peces por la... Vale. A mí ya no me queda. Mira. Le ha puesto crema en Ibea por la cara, ¿eh? Tarda un día, te ha dicho Melon. Ah, lo ha dicho él. Hostia, pensé que te lo había dicho. Y digo, hostia, Sonia. Digo, estás ya para jugar, ¿eh? Espectacular, Sonia, ¿eh? Qué susto. Hostia, dentro de un día vamos a volver aquí. ¿Y si nos lo... ¿Y si las roban? ¿Regar planta? Vamos. Y el otro curando, ¿eh? Yo aquí... Le toca solamente la boca para ver los efectos. Bueno, así se va a ligar al médico también. Sí, sí, es un autaku, ¿eh? He entendido. Me ha dicho Melon que tardan un día. He flipado, ¿sabes? A ver, Morgan le está mirando los ojos. Brown abre la boca. ¿Esto qué es, tío? El médico le está mirando la nariz. ¿Pero Brown qué se liga? ¿A todos los funcionarios públicos o qué? ¿Qué? ¿Cómo va esto? Le ponen un dedo en la boca. Madre mía. Ya no se ha petado más, ¿eh? El stream ha sido raro eso, ¿eh? No sé por qué. ¿Cómo? A ver, le pone un dedo en la boca, dice el médico. Y Barry le ha mordido el dedo, ¿eh? Este ya está ahí. Hostia, me lo cargaba. Boom, 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 boom. I want you in my room. Se llama Barry, ¿no? Lo que he visto. Sí. ¿Tiene el DNI todo aquí? Sí, sí lo tiene ahí en el bolsillo. Barry. ¿Por qué le da bofetones para levantarlo? Sí, ¿le puedo ayudar yo? Suave, ¿eh? Vale, vale, voy. Está despierto el pasaje, es que no se inmuta. Barry. Voy a probar su método, a ver si... No hay manera, ¿eh? Vale. Estamos fatal, ¿eh? Hostia. Ahí está. ¿Qué da, Barry? Me duele la cara. De ser tan guapo. Barry, levanta un buen. Va a chubirubiru. Venga. ¿Estás bien, Barry, o no? ¿Qué me ha pasado? Tienes los dientes limpios, ¿no? A ver, déjame ver los dientes. Uf, mi pelvis, ¿eh? Hostia, es súper blanco, hostia. ¿Sí? Vaya limpieza de cutis, ¿eh? Hostia, ¿qué ha pasado? Bueno, en fin. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, la verdad. Nada, hombre. Uy, qué guapo. Hostia, gracias. Ah. Yo también. Qué guapo le he dicho. Yo... Es que no podía ir. Ahora le hable. Ahora le hable. Sí, sí. Ahora... También por existir. Bueno. También por existir, te he dicho. Me voy a ir, ¿vale? Hago nada más aquí, ¿no? Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Por recibir la alerta y venir aquí a la ayuda de mi amigo. Claro. Que sale algo que... Ahora llamaría mi hermano. Que se pase por aquí. Sí, que venga. Sí, sí, sí. Ah, eres hermano de... De Musti. Se llama un poli. Hostia, ¿conocerá Mustang? Sí. Musti. Ya lo tenemos vivo a barrio, ¿eh? El puto Mustang. Sí. Y comiendo hamburguesas, ¿eh? Él sabe que estoy aquí, pero no lo soy. No lo sabe. A la luz del señor. A la luz. Pero del mismo padre. Sí, sí. Lo que pasa es que me abandonaron. Pero... A mí me abandonaron de pequeño, ¿vale? Sí. Y mi hermano... Cuando iban a verme a mí... De los padres que tenía. Mi hermano nunca... O sea, abandonaron, no me dieron datos. Te han ponido las botas, ¿eh? Ah. Mi hermano nunca quería verme a ver. O sea, no quería venir a verme. Ya, vaya, que no hay muy buen rollo, ¿no? No. Bueno. Ánimo, que tú eres moreno, pero él no, ¿no? Bueno, es morenito. O sea, que eso ha pegado. Ah, sí. Le tenemos a Barri. Ah, lo que por eso he dicho lo del padre. Vale, vale. Somos familia de California. Ya, ya, ya. En fin, ¿pero lo conocéis? Sí. Un poco. Un poquito, sí. Bueno, de la ciudad. Sí. Uy. No, no es una persona solitaria, no... Bueno, lo conocemos un poco, ¿eh? Tampoco... Sí, no mucho. Un doctor, un amigo mío, comentó, me comentó que pasaron unas cosas. Hostia, si a ti te vi. Tú eres un repartidor, ¿verdad? Bueno, me estoy confundiendo. No, no, puede ser yo, yo soy repartidor. Sí, no te acuerdas de mí, estaba con un rubieta, que se llama Dani. Hostia, sí, Daniel, me suena así. Sí, Dani. La tiene de perros, cuño, ¿cómo se llama? ¿Perrería? No, no, la... Perrera. Ah, esa. Es de perros, es de Francia. ¿Cómo? Ah. Ah, la del hot dog, el chihuahua. Esa, esa, esa. ¿Qué pasa? No sé. No. Ah, que me hace gracia a él, sí. ¿Y eso? Sí. La que me va a disparar con la manguera. Yo como que voy morado siempre, me hace gracia todo también. Sí, a mí también. A mí me ha pasado un poco en el helicóptero, se me he perdido, ¿eh? ¿Sabes dónde he ido? He ido en Orianto, no, buscaros. Ah. Es muy bonito eso, ¿eh? Es una zona preciosa. Es una zona preciosa. Es una zona preciosa. Y yo iba soltando desinfectante, que por cierto, me ha caído la cara. ¿A mí? ¿Te lo has visto, no? El desinfectante. Sí, sí, sí. Terrible, ¿eh? Estamos todos finos. Cuando me vaya, cuando me vaya, os dejo un poco encima más. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pero no vamos a morirla. No, no, eso va a COVID. Vale, vale. No lo creemos aquí en Los Santos. Perfecto. En fin, se me va a hacer esto. Gran trabajo. El cuidado con mi hermano, el cuidado con mi hermano, pero si lo veis, decirle esto. ¿El qué? ¿El qué? Claro, es que no os lo he contado. El rubio, sé que te estaba diciendo, el Dani, que se llama Dani, ¿lo conoces? Sí, sí. Me estuve diciendo que pasaron cosas al hospital. Vale, pasaron cosas al hospital, allí en la tienda esa, vieron coches caer. No sé, terrible. Yo creo que es todo un poco broma. ¿Cómo me van a caer coches del cielo? Podría ser, sí. No sé, es muy curioso, la verdad. ¿Qué pasa eso? Tienes cuidado con él porque... No, no, yo le digo... Yo a Barry ya se lo digo. Que no coja ni caramelos de extraños, ni ketchup en nada de extraños y todo. O sea, no te preocupes. Está metido en cosas feas, muy feas. Las plantas. Pero tarda un día, dice. Bueno, en fin, tampoco veré mucho, pero... Bueno. Yo como que tampoco estoy mucho por aquí, yo vivo en Orlando, en... Sí, él está metido a la policía por temas de negocios con la yo, te miento. Vale. Vale, ahí sí está todo metido con drogas y cosas raras, y sectas. Vale, pero aquí no hay nadie más, ¿por qué hablamos así? Sí. ¿Cómo que no hay nadie más? Bombero, la policía, la ambulancia. Claro, tío. Es que no veis más allá, ¿eh? Vale, vale. Pero es que nosotros nos estamos chafando, ¿no? Ya. Bueno, con lo que estamos hablando así. Que está metido con... Que este país... Mucha de sabes. ...el país de presidente está metido con cosas feas, también. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? El presidente es un vampiro. ¿Y el presidente es un vampiro? ¿Cómo? Yo sé que me piro. ¿Qué? Que está metido con cosas de vampiro. Pero, ¿quién es fea? Nos verás tú. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dipsy? Lucha de sabres. Thank you. ¿Cómo que Dipsy es en, tío? ¿Por qué dices eso? Calla. No, que tengo un conejo que se llama Dipsy. ¿Quién te ha enseñado eso? No, que tengo un conejo que se llama Dipsy. Mira, ¿quieres que lo llame? ¡Dipsy! No voy a decir que se llama Dipsy. Mira, está aquí Dipsy. ¿Coño? Disimula. Dile que se llama Dipsy. ¡Dipsy! ¡Dipsy! Dipsy, yo tengo a Pixi. ¿Quieres verla? Traele Pipsy. Tenemos Pipsy y Dipsy. ¡Pipsy! ¡Uf! Casi me pilla, ¿eh? Pipsy, Dipsy. Era Pipsy. No se va, ¿eh? Pipsy. Tranquilo que no muerde, ¿eh? Tranquilo que el conejo no muerde. Hoy sí, no sé. Pipsy. Pues este es Dipsy. Pipsy. Pipsy. No, estoy en contra de no te lo comes, ¿eh? Si te lo pasa, comerme lo llevo, ¿eh? No, no, no. Voy a mandarlo pa' casa porque si no, luego pasa lo que pasa. Hola. ¿Ves, Dipsy? Dipsy. Adiós. Me emocionó. ¿Lo has visto? Ya se ha ido. ¡Hostia! Este es Dipsy. No le puedo... No le puedo... Es que me muero. Que no le es del sur. Sí, le gusta. Venga, Pipsy. Estos en teoría se llaman Lola. No hace nada. Y Maite. Hostia. ¿Tú has sido el perro? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, Pipsy? Pipsy. Pipsy, thank you. ¿Cómo que? No, es que antes has dicho lo mismo tú y ahora me la aportad. Es que es una cosa... Perdón, mi infancia. No, no, no. Ahora en serio. No soy tonto. ¿Quién no has enseñado eso? No, que son las mascotas que tenemos. Sí. Acabas de decir una palabra en un idioma... Que no lo conoceréis este idioma. Venga, FUS. Capacasa. FUS. Dipsy. FUS. Eh, ya se ha ido, ¿ves? Ya está. Joder. Ya está, no pasa nada. Si sabéis algo, va a decirlo, ¿eh? Sí, hombre, claro, solo faltaría. Lo diremos, clarísimo. Lo que más que este idioma... Acabas de decir una palabra un poco... FUS. FUS. Y las plantas están bien, ¿eh? ¿En serio? ¿No sois nada? No, 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 no. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No. Eso lo has dicho en serio. Seguro, ¿eh? Sí. Lo has dicho en serio. Yo se lo he dicho en serio. Pues vuestro bien, ¿eh? No me lo inventáis, ¿eh? No, no, no. Vuestro bien. No. Cualquier cosa le diríamos, ¿eh? Claro. Venga, que vaya bien. Venga, gracias, eh. Y buen servicio. Buen servicio, torero. Venga. Guapo. Es como el que canta We Are The World, ¿no? Sí. FTV Wonder. FTV, ¿eh? FTV Wonder. We Are The World. Eh, ¿vamos a ver las plantas o qué? Está bien. Presidido, ma. Tener cuidado con la cosa que nos representan. Uy. Hostia, la madre que me parió. Vámonos, vámonos. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Hostia, esta familia es muy rara, ¿eh? Sí, sí. Los morgan, tú. Cuidado, cuidado. Que nos... Ojo, que no es amiga, ¿eh? Hostia, nos está regando las plantas, ¿eh? Bueno, a lo mejor crecen más rápido. A lo mejor crecen más. Gracias. Eh, amigo. Amigo. ¿Y en qué se ha ido? Adiós. ¿Y que vas a Rixal? ¿Cómo en qué se ha ido? Bienvenido. Helicópteros. ¿Cómo? Helicópteros. Eh, oye, esto no crece. Vamos a... A ver, pero esto tal... Mientras vamos a... Te enseño a la colonia. Vale, venga, enséñame la colonia. Nos van a matar todos aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, Rixal? Que supongo... Yo te he plantado todo, ¿eh? ¿Tú has plantado todo? No. Pues metele gas, ¿no? O sea, planta, riega, planta, riega, planta, riega y nos vamos. Hombre, porque te tendrás que esperar un día a que crezca. Que lo vayan en el sol, eso. Ah, eso te iba a decir, ¿eh? Como pájaro, ¿cómo lo sabes? Como controlo. Yo de marcas no, pero... Pues espera, ven, que te paso tres, o te paso dos, planta tú dos y yo planto tres. Así va muy más rápido. Vale, me ha quedado súper claro lo que has dicho. Va, pásamelo. Y sí, perdona, era fuera de rol. Y si... No estamos en la... O sea, la fase 4... No lo has entendido. Sí. No, no, clarísimo. Las juntamos todas, ¿no? Da igual, ¿no? Claro, sí. Claro, es que habrá 10 plantas. El otro va hablando allí, como un loco, ¿sabes? Y yo plantando, no paro de trabajar ya. Un día real, ¿ves? Como lo ha dicho Sonia. Pero, ¿un día real para qué? Para llegar a la fase 4... ¿Ves? Es complicado porque ellos controlan el mercado, controlan todo, ¿sabes? Y a Rixal ese, bueno, ese Rixal. Y entonces, claro, es como más complicado porque a lo mejor desde la montaña hay francotiradores que controlan todas las plantas, a lo mejor vienen y te quitan a ti la planta, en fin, una movida. Venga, regar. Qué bonito Melón ha hecho. Por ejemplo, es impensable que nuestras plantas venga y las riegue Melón. Pasa que... Regar. Están todos, están todos. Ah, sí, ¿en serio? Esto no habías contado, ¿eh? Que hacías el boca a boca sí que lo has contado. ¿No, Sonia, o qué? ¿Eso lo has contado o no? Pero que... Que tu abuela ha cultivado plantas de maría, ¿no? Ah, no, uno es de tus compañeros. Ah, coño, la abuela de unos... Ojo, vaya hacker la abuela, ¿no? ¿Cómo vas? Esto no se le da bien a este, tarda mucho, ¿eh? Sí, sí, buenísimo, ¿eh, caro? Ya está, falta regar esta y ya está. Venga, vámonos. Vale, ya está. Trabajo duro este, ¿eh? Sí, sí. Creciendo y yendo bien. Vale, pues vamos al coche. Ya iremos pasando. Sí. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Has visto el pájaro? ¿Qué pasa? ¿No has visto un pájaro? No. ¿Qué ha pasado corriendo? Hostia, no lo he visto. Hostia. Qué pena, ¿eh? Sí, sí, qué pena. Él estaba leyendo el chat. No, no lo puedo hacer. Hostia, cuidado. Coño. Casualidad, ¿eh? Va de urgencias, ¿eh? Y este se los vendía a tus compañeros y a ti, ¿no? ¿En serio? Ojo. Ojo, Rixal, que va a cambiarse aquí. Me llaman. Ahora, el cinturón. El... Ya ves, se te vaya a dealer, ¿eh? Hostia. Hostias. ¿Tú te has fumado algo o no? Uf, qué subidón, ¿eh? Pero eso solo ha sido dolor. Mira, mira, 400 kilómetros por hora. Hola. Fiesta. Dios. Vas a 500. Mira el coche, mira la velocidad. Mire. Uf, mama. Hostia. ¿Estás bien? Uf, espectacular el trayecto, ¿eh? Pero yo... ¿Tú lo estás viendo bien o no? Yo lo veo. Uf, ¿y tú? A 600 por hora, ¿eh? 630. Pero mira el mapa. Por la carretera vamos bien, ¿eh? Sí, sí. Lo estoy flipando, ¿eh? Bueno, es que yo... Uf. Hostia. Uf, mama. No caemos, ¿eh? Uf. Hostia. ¿Qué? Dale un poco de acid. ¿Sí? Uf. Sí que lo estoy flipando ahora, ¿eh? Uf. Pero... ¡Fuah! 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 Espectacular, ¿eh? Lo que hemos planteado. ¡Fuah! Yo estoy bajando Voy a bajar del coche ¿Tú no? No, no Hostia, es que me he tomado algo Demazo, eh Dale barrio, dale gaña No ves lo que hemos plantado, eh Pero que eran esas plantas, tío Esto es la fluorescente ese, eh Yo creo que habré tocado la planta y me he puesto un dedo en la boca o algo, eh ¿La has chupado otra vez? Yo creo que la he chupado otra vez Hostias ¿Qué pasa? Nada Hostia El subidón, ¿no? Sí, 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 sí Siéntelo Vívelo A mí se me acabó ya, eh Tuyo es ¿De quién es? Tuyo es ¿De quién es? Hostia, qué sensación más rara, eh Toma, siéntelo ¿Ya te ha bajado? ¿Estás bien? Sí, me ha bajado ya Uf O sea, qué sensación más rara, porque estamos allí Me he chupado el dedo con la planta y de golpe Estamos aquí Hostia, el coche este Es que es todo el diablo de tu padre, tío A mí me ha pegado Bueno, es que aquí hay cosas muy raras, eh Eh... ¿Puedes conducir tú? Hostia Estoy un poco... ¿Cómo estás tú? No, no, yo estoy bien Pero ha sido como raro lo que ha pasado, eh Pero bueno, conduzco yo Raro, raro, raro Pero márcame tú el GPS Vale Hostia, no tienes gasolina, eh No me voy a caer sin gasolina ¿Tú llevas gasolina encima? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Bájate al coche Este se habrá pirado Yo pensaba que no lo escuchaba Espera, que le meto, que le meto más agua Bájate del coche Ya, ya, pensaba que estabas fuera de mente Espera, que lo lleno Hostias Mira, acabes Y lo estoy llenando A ver... Espera, espera, que lo estoy llenando Estoy llenando... No puedo No, que estoy yo dentro llenándolo Voy por un 50% Lo estoy llenando desde dentro Que tu coche se puede llenar desde dentro Ah Hostia, que me da el parraque, eh Ya está, llenado Mira, mira Tiene un depósito dentro ¿Listo? No, no haces nada Ah ¿Ves? llenado Desde dentro también se puede, eh Que lo sepas Ah, hostia, pues... ¿No te lo explicó tu padre esto? No, mi padre es un cabrón No me lo explicó Espera, que he marcado la gasolinera, eh Marco otro lado Casi me da un parraque, eh, otra vez Guay Ufff He sudado un poco, eh, ahora Cuando me metí en el maletero Metiendo gasolina, espectacular, eh Hostia A veces cuando vas por calles que no has ido nunca o así Pasa eso En el server se tiene que cargar Ya está Este server es una maravilla Es por ahí, eh O a lo mejor es ahí Uy Vale, vale No, no, todo controlado Gafas, gafas Vale, vale Pues necesito... Velocidad También Un minuto mental Vale Para reflexionar un poco, eh Hostia, hay una vaca ahí ¿La ves? Hostia, en el puente, ¿no? ¿Has visto? ¿Pero es tipo como el toros borne? O... O está... Es real vaca Hostia, pensaba que era lo que había fumado Tú la ves, ¿no? ¿También? Sí, pero no ríe el vaca, ¿no? Es como un toros borne, ¿no? Yo supongo A ver Pasa, pasa Bueno, es que este señor quiere... Ya, no sé qué le pasa Bien ¿Qué, has visto si tengo aparcar? No, porque quiero ir por arriba Ah Hostia, es que es... Ahora buscas la sombra Ah, vale, vale Mira, está ahí quieta, eh ¿Tú ves un pato? Es un cartel Sí, sí, lo he visto Mira, hay un avión arriba Fren de mano Ah, es un cartel de vaca Es un cartel de vaca A ver A ver Ay, Dios mío Eh... Cámara Sí, sí ¿A quién? Hoy me he perdido, eh No sé qué habéis dicho Me he escondido sin querer ¿Qué haces? Hostia, me estoy a punto de dar, eh Un poco Venga, vámonos ¿Qué habéis dicho? A ver Eh... Allá de donde eres no hay vacas, ¿o qué? Ah, Rafelson se ha ido, se ha ido No, no No había visto... O sea, no había visto carteles de vaca Ya está Pero va casi, ¿no? Sí, va casi Bueno, vete... Eh... Necesitas un minuto, ¿no? Sí Pero bueno... Nada, poco cosiquita ¿Tienes radio en el coche o no? Sí, ponete un buen loro Pues sí, sí, ha dicho que estaba durmiendo que se iba Pero me da un placer aquí que se haya pasado por aquí Con esta gran familia ¡Vadete, masos! Es que se va mucho este coche, eh Ay... Casi me da el parraje Hostia, esto es contradicción Este coche es muy bueno ¿Qué? ¿Qué tal? Ya estoy, eh Ah, vale Bien, eh... ¿Quieres que conduzca yo o qué? ¿Este coche qué le pasa? ¿Que es como para hielo? Está endemoniado Está endemoniado Ya, ya, es que ya lo he visto antes, eh Es que corre, eh Suave, suave, suave Sí, sí Mamadísimo, va Sí, sí ¿Suave? Suave, suave, suave No, no, no Que se ha ido porque tenía... Se levanta pronto, eh Hostias Eh, 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 eh Y he visto... A ver, da la vuelta No ha parecido haber un tío con los brazos levantados No sé si es lo que he fumado ¿Necesitaba ayuda? Pero no a contradirección Cuidado Pues este coche, eh... A ver Está tocado en una feria o cómo va Pero si es que... No sé si es el coche, eh Mira, 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 un señor, eh Mira, ¿ves? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Está en pijama, ¿no? Pues bájate a ayudarme ¿Hola? Caballero ¿Se encuentra bien? No jodas, otro muerto, eh Au, duele Duele ¿Le duele? ¿Hola? Uf, pobre Está bien Que yo me gusta su conjunto, eh Se va de tacones, ¿no? ¿Se encuentra bien? Quiero algo, un poco de agua, o algo ¿Está bien? Duele ¿Pero qué le duele? Ya, me imagino, ¿pero qué le duele? ¿Él? ¿Ah? ¿Él? ¿Hola? ¿Qué le duele? ¿Hola? 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 ¿Le duele, eh? ¿Pero mucho? No, no le he dado yo, eh Casi, porque no frenaba el coche este de mierda, eh Ahora más claro Ahora más claro Mucho más claro, sí Sí Hostia Uy Cuidado, que pasan coches, eh Cuidado Pero espera, espera, gusano A ver Pon los triángulos Bueno, eh Pero, a ver, espera Yo cubro, yo cubro Es monfidio ¿Señor o señora? Bueno, por la barba, señora Bueno, o... Bueno, ahora, yo qué sé Ah, por la barba, señora Yo le veo pechas, eh ¿Hola? Bonitos, por cierto Oye Señorita Pártese, por favor Hostia, como mueve el culete, ¿no? Es que... ¿Señor o señora? O señor, señora Señorita Señorita Vale ¿Se encuentra bien, señorita? Se encuentra bien, señorita ¡Ey! 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 Se encuentra bien Que iba en un vehículo Que iba en un vehículo o algo Que ya ha salido disparada Porque lleva lo de dormir, ¿no? Del vehículo Es que me... Me han tirado aquí ¿Cómo que me han tirado? Ah, lo de las cervicales Es verdad Me han dejado tirado aquí Me han dejado tirada aquí Me han dejado tirada aquí En medio, ¿no? Hostia, otra vez, pobre Venga, ánimos ¿Quiere que la llevemos a algún sitio o algo? Ahí Sí, porfa Me pueden acercar al unicorn Vale, tú sabes dónde es, ¿no? Sí Va arriba siempre ahí Sí, yo suelo ir Es que trabajo allí Es que me han... Ah Hoy he subido a un coche Y me han tirado aquí Bueno, no pasa nada, bonita Vamos Pues ven, ven Subo a un coche de uno Y... para trabajar Encima a trabajar Qué hijo Me ha molido de hambre Hostia, ya se ha ido al maletero, ¿eh? Sí A ver, cuidado, ¿eh? Conduce tú mejor ¿Está cómoda atrás? Sí, guapo Ah, no, espera Vale Vale No se preocupe que... Mi amigo conduce muy bien No hace falta mujer Pero yo no me refiero con dinero Ah Bueno A ver, no sé... Si quieren, ¿eh? Si no, no Si vamos mal, ¿no? Sí Ah, que, 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 que perdone, señorita, ¿qué ha dicho? Que nos quiere pagar pero no con dinero Uy A ver, ¿qué tenemos marcado aquí? No sé, ya sabes dónde vamos Hago pack Haces pack 50 dólares Está churona 100 dólares 150 Masalula Y 200 Masalula suena bien Sí, pero bueno, el bueno debe ser ni para ti ni para mí, ¿no? Que son 200 Cuidado el radar, ¿eh? Sí, sí Te la comes, ¿eh? La multa, digo No hablaba con la señorita ahora, ¿eh? Ándele Pasa, güey Pasa, ándele Pero, ¿ya? ¿an piezo ya? No, no Ah, vale, no has dicho que me la como Sí, pero Bueno, a ver, que vamos sobrados, ¿eh? Pero desde el maletero, no sé, yo Bueno ¿Pero tienes marcado el sitio este donde trabaja? ¿O lo ha marcado ella en tu GPS? Bueno, yo voy Seguro que nos pilla de camino a la colonia Ah, vale Sí A la tarda Estamos a punto de la colonia, ¿eh? Me huele desde ahí en el maletero No, aquí huele a pollo Ah ¿Pollo? Nos hace un pack, ¿eh? Sí Tengo un buen olfato, ¿eh? Bueno, yo era pollero Pero no soy chino, ¿eh? Yo soy pollero No soy chino, ¿eh? Bueno, usted más bien es peletera ¿No? Sube y baja pieles Qué bueno de todo Bueno Eh... Oye, dejamos que me como yo Pieletera, dice Uy Vale a ver ¿Has oído, Romo? Romo Dime, dime Digo que si has oído No, ¿qué hace? O sea, que dice que es pollera Eh... Bajemos ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa Yo en el móvil no veo que esté en mi... Yo no salgo del coche hasta que llegue a un oligón Vale, pues miramos una cosa y en el mismo, señorita, ¿vale? ¿Sí? A ver ¿Dónde está? A ver, que ya está Ven Es que cuando no contestaba me he quedado flipando algo en otro cartel también yo, ¿eh? Vale Ven aquí Vale Mira hacia así Y cuando te diga tres Te giras, ¿vale? Vale, o sea, el cartel está detrás, ¿eh? Sí, lo tenemos a nuestras espaldas Una Dos Tres Allá arriba Hostia ¿Qué te parece? Smell Depart Y dije, esto tiene que ser mío Espera, espera, espera ¿Ves la colonia? Sí, voy a sacar hasta el móvil Para mirarlo bien de cerca No, pero espera, ¿eh? Espera, espera ¿Por qué? ¿Cómo que espera? Entonces, tú fíjate Pero la colonia está dentro Mira un poquito más a la derecha Mira un poquito más a la derecha Y mira el mensaje subliminal Bueno, ven, ven aquí Lo verás desde aquí mejor Mira ¿Ves esa botella de Sprite? Hostia Mira la botella Y mira la colonia Botella Colonia Botella Colonia Claro La esencia de la vida, ¿no? Sí Y cuando te creías Que lo habías visto todo Pero escúchame una cosa Pero el bote está dentro de Es que eso es A ver Oye, puede ser que la señorita Que hemos llevado en el coche Este En el paquete De Mira, la ha visto, ¿eh? La lagarta Ah, ¿qué? ¿Qué? Está como corriendo, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? No, la señorita Ah, que está corriendo ella Sí, sí Se está haciendo como selfies, ¿no? Vale, vale Sí Y cuando creo que lo he visto todo Sí, gírate Y mira, ahí arriba Es total esta esquina Guapa Pero vaya flequillo, ¿no? ¿Y qué? ¿Es como una coliflor Lo que tiene a mano? Es que ese no Y entonces Esta es la colonia Que tú te has comprado Barry Yo esta La de atrás, ¿eh? Es Mel Depart Ah Hostia, la de Natural Me gusta a mí, ¿eh? La Team Bampitt La Colomia Se llama Bull Bull Lo veo Sí, la que yo llevo, ¿eh? Que es la de Vale Pero tú te la guardas también En los calzoncillos La botella Yo siempre Ah, bueno, sí La llevo ahí ¿Quieres un poco? Hostia, se está haciendo selfies, ¿eh? No, no A mí me ha sorprendido el cartel de allí Que hay como un señor ¿Cuál? Bueno, una señora Con una cabra montesa En una montaña Ah, sí Por eso me he quedado como quieto, ¿sabes? Sí Es Si lo quieres Vamos a verlo No tiene desperdicio No, ya Ya lo veo Es una señora Como muy de Sí Como De Caribe Sí, sí, sí Paseando una cabra Por la montaña Me ha parecido curioso Por eso me ha quedado Callado antes, ¿sabes? Pero, ¿qué te parece? Tienes cera en los oídos, ¿eh? Ahora que mira No, mira Justo estaba con el móvil Y te he visto Ah, vale, vale Hostias Oye, pues sácame la La cera ¿Y no escuchas un sonido así? Sí Es que pensaba que era por la cera Que no escuchaba yo solo No, no, vale Te la he quitado yo Vale Bueno Vale Pero Ahora ya sabes Qué colonia tienes que usar Ese señora lo está Gozando, ¿eh? Smell the part Bull Hostia, es espectacular, ¿eh? Sí Está bailando, ¿eh? La señorita Sí, sí Yo te digo que lo está gozando, ¿eh? Esta señorita A lo mejor se podría venir A alguna fiesta del chino, ¿eh? Claro Ahí en el ático Lo he pensado yo también ¿No? Me gusta, me gusta Cómo piensas A ver si puedo hacer una foto Y se la enseño al chino Bueno Que no sé si es Titi o Tito Yo creo que Es un ladyboy, ¿eh? Mira, a ver si le puedo hacer una foto ¿Cómo se dispara el móvil? Con el botón de disparo A ver si lo puedo hacer directamente Desde WhatsApp Ya verás tú Chino Esa es Vale, vale Lo tengo, lo tengo Pues bien, ¿no? También la botella de Sprite Ya sé que Vale, de lo peor Grazona Esa la sé Opa ¿Qué pasa, gorras? Ya está Le he mandado al chino La foto con La chica que lo goza Ah Guay Para que venga la fiesta Sí ¿No vamos? Vamos Habrá que bajar, ¿no? Ya baja, ya baja Habrá que bajarla Y a ella también Pero qué haces Hostia Uf Uy, rata ¿Estás bien? Sí, sí, sí Uno golpiza Está enganchado, ¿no? Hostia Me ha dado bien, ¿eh? ¿Señorita? Uy, va buscando Va buscando jaleo, ¿eh? Se ha quitado el pijama, ¿eh? Sí Señorita, señorita Hostia Cuidado, cuidado Hostia ¿Estás segura, eh? Me lleves el dinero, el dinero 50 dólares me lleves Hostias Un cliente 50 dólares Es un cliente Ya, ya, ya lo veo Oye Eh Es un poco chunga Ahí está ¿Me lleváis o qué? Vosotros Sí, sí, sí Claro ¿Puedo comer el pollo también? ¿O vosotros o no? ¿Cómo si nos puedes comer el pollo? Perdona Eh Luego coge la ropa de atrás Que si no Barry tendrá problemas No, no Sí, la ha dejado ahí Con ese hombre Increíble cartel, ¿eh? ¿Te ha gustado? Está cerrado ¿Ah, está cerrado? Cuidado No te han visto No te han visto Vámonos 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 Barry Tira, tira, tira Que vienen por el muerto El unicorn ¿Ha dicho, señorita? Sí, así es El unicorn Es el que está en la zona Baja de la ciudad Y rapidito Que tengo otras trapas Que comer Sí, ya, ya Pero ¿Es el que está Abajo de la ciudad? Sí Sin pijama, ¿eh? Viva A ver Que mañana Cole Ah, vale, vale El chino ¿Y qué tal la faena, señorita? Bueno, cartel Madre mía Este barrio Mucho trabajo Bueno, cuando El constru mar Debe trabajar Bastante, ¿no? Mucho cliente Mucho cliente Claro Mucho de ¿Sabes? Mucho Portland, ¿no? Allí Mucha agua Sí, también Mucha brocha gorda ¿Usted es de brocha gorda O de rodillo? ¿Yo? Sí Sí Depende, yo el rodillo Un poquillo de rodillo ¿No? Entre el podcast ¿Qué vosotros también? No, no Preguntarnos A ver Bueno, si estoy pintando Ahí la casa Como lo sabéis Bueno Había mansiones Como de estucao ¿No? ¿Cómo la pintura? Bueno, sí Parecía Bueno, si me querías comer la teta Pues adelante ¿Cómo? Ah Bueno, es bueno No, no Hablado por teléfono Ah, vale, vale Ah, vale, vale Qué río Está cambiando Bueno Un mensaje Qué le pasa Claro Siempre se calle Tengo un cliente preguntando Si puedo comer el pelo Si me puedo comer el pie No quiero comer la teta antes ¿No? Eh, Barry Sí Diría que la chica ha saltado ya Ah Bueno, como que tiene prisa ¿Sabes? Ya, bueno Hubiese llegado antes conmigo ¿No? Bueno, yo también he bajado No, pero bajo yo Sí, ahora acabamos Que llevamos aquí ¿Qué hora es? Está de Un iCore ¿Has venido aquí alguna vez? ¿Te acuerdas que vinimos un día? Estaba cerrado Sí, vamos a ver Entramos aquí Y yo luego me voy a dormir, eh Vale Bueno, aquí es un buen sitio Para quedarse a dormir, eh ¿Está abierto aquí? Hola, guapos Hola Hola Acabamos de... No lo tengo que pagar eso, ¿no? Eh... Igual... ¿Venir conmigo venir? Uy Pues esto... Ya, barré ¿Qué? No puedo, eh A ver Ahora Hostias, ambiente, eh Sí Un momentito, eh Sí Estar por aquí Tomar una cervecita, ¿vale? Y ahora yo... ¿Tienen tragaldabas? Sí, creo que sí Vale Es que nos encanta La tragaldabas Pillamos aquí Sí, pilla una tragaldabas El calvo este Mira el pescado, eh Hay panchitos Y pescados Sí, eh Dos Tragaldabas O Limpéate arquea Si quieres Yo una tragaldabas Dos tragaldabas, por favor Bien fresquitas Hay buen ambiente aquí, eh Sí, sí Y temazos además, eh Toma Uff, cara, esto me va a beber Eh, voy, eh Que me pierde, ahora no se va a dar más Hostia, no quiero sacar un cartel, eh Ahí va otra, eh A ver, coño, que es objetos, tío A ver Voy bien, no, no, no bebes Venir, vamos, venir Vamos Es que saqué el cartel el otro día y no quería cagarla Ya no sé, lo intento Ojo Oye Podéis elegir a una compañera Podemos elegir una compañera Bueno, hay un compañero también, eh Esta de aquí no la recomiendo Yo también quiero meterme eso en la boca Te voy a buscar una Vale Ahora ven Es espectáculo, ¿no? Ojo Venga, dale, caballero Esto que es ¿Y es un hombre de allí? ¿Es un hombre ese de allí? Toma, guapa Es cierto, ¿cómo te llamas? Eso, eso Te voy a abrazar Caballero, eh Que ha levitado, eh Bueno, ahí, Sonia Nada, ahora nos íbamos a dormir Podemos tres temazos y a dormir Que yo no puedo más ya con estos hombres Esto es un cachondeo Bueno, guapos Yo me voy a A dormir ¿Pero quieres algo o no? A la gente Vamos a poner unos temazos y nos vamos a dormir Otro día Otro día Pasaremos por aquí No se preocupe ¿Cómo se llama usted? Yo, Julia Vale, Julia Nos vemos por aquí otro día No se preocupe que eso no quedará así O sea que Lo arreglamos otro día Venga, pues un placer Venga, pues un placer, eh ¿Tú te quedas Barry con Julia? Barry Ala Pues Barry se queda Hasta gusto, eh Barry Barry se queda con Julia, eh Tía, Barry Venga, va Que pondremos temazos Chao, Sonia Me voy a dormir aquí mismo, tío Me da igual Voy a dormir aquí Veremos un par de temazos Mira, aquí me voy a dormir Aquí Aquí Y Barry que lo goce Chao Chao Qué movida hoy, ¿no? O sea, ha muerto Madre mía Siempre pasan muchas cosas, eh O sea Y este sonido Vale, nada O hola, vale Pensadigo, a ver si me habrá petado Siempre nos pasan cosas, eh Ha muerto Melon Ay, Melon Barry O sea que Que se abre la music A ver Habrá puesto 80 temas, eh Ya te lo digo Me lo veo de venir Madre mía Hostia, primer Melon, eh Esta es la de primer Melon Yo solo quiero pegar en la radio Primer Melon Y ganar mi primer Melon Yo solo quiero pegar en la radio A ver Hoy poca cosa, eh Porque estoy cao Estoy ya cansado Estar endeudado De verte sufriendo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami A ver, ¿por dónde íbamos? A la vida de artista Vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Ahora hay muchos nuevos, eh Bien, bien, bien Cuidado 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 No me palabras Tú Estate quieto Y ven aquí Eres como un niño grande Manejando un tanque de papel No conocía esta, eh Muy bien Estas son las nuevas, eh Este hombre se paga No he visto nunca Algo oscuro Crecía No lo he visto nunca Y hacerme una logotomía A ver, ya está A ver, con cuál acabamos Yo estoy caboy, eh También Con cuál acabamos Caroline Que se ha quedado aquí Abandonada Vale, elijo A ver, ¿dónde viene esto? Pero no podrás borrarla Ella es un ruido constante Cada día, cada instante Es una señal prohibida Esta es la de Esta es la de Es que la madre de Joel Me está volviendo loco Es Muy Joel ¿Es así? Es así la canción Ah, de José De José Vale, vale Bien, estoy Quedándome muy loco Lo que yo estoy Es un poquito nervioso Es que la madre de Joel Me está volviendo loco Venga, voy a terminar con esta Que me gusta mucho Me ir Nos vemos, gente Thank you todos Aunque los Aunque se hayan ido Los que se hayan ido a dormir Normal Y nada Nos vemos No sé qué día Os iré informando, ¿vale? Por Instagram Y todo eso Porque tú tienes Esa cara bonita Pues eso Iré informando De cuando me conecte El próximo día Bastante trabajo O sea que A la que pueda Y si no Algún día haré Por la mañana Y Y luego lo veis Buah, qué sueño Eh, perdón Ay, mujer Pues eso A lo mejor Alguna mañana O así con Barry Y hacemos un poco Hay que mirar las plantas Y eso Y lo veis resubido No pasa nada ¿Vale? De Colombia para el mundo Padre Eres una de esas Que se rompió la cabeza Mamásota Mamásita Lo que quieras Princesa Debe 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 Como lo mueves Tú Y tú Como lo Como lo bailas Y tú Como lo mueves Tú Y tú Como lo Como lo bailas Dale ve Dale ve Dale ve Como lo Como lo mueves A ver Aunque tú Tienes Esa cara Bonita Y tú Estás buscando Temazos Mira esta también me gustaba mucho Days of Pace Bueno a ver cuál era la que me gustaba una conocida de ésta de éstos esta es la conocida de éstos si conocéis eso veis pero si él es tan lo de la si él es tan lo de la justa este disco me gusta bastante y una de las que me gusta diría que es ésta ésta me gusta era guay este grupo me quedé en este disco ya de hecho diría que lo tenía este disco me quedé en este disco Demazo, ¿eh? Me encanta Ya no me acuerdo de la letra Bueno, gente Caroline, nos vemos No sé qué día Ya iré informando, ¿vale? Así que nada Nos vemos otro día Thank you por estar Ya sabéis, ese chat potente Y nada, thank you por todo Hola, buena noche Uh, uh, uh I saw the sign And it opened up my eyes I saw the sign Life is demanding But without understanding I saw the sign And it opened up my eyes I saw the sign No one's gonna drag you up To get into the life Where you belong But where do you belong? Oh, oh, oh I saw the sign And it opened up my mind And I am happy now Living without you I've left you Oh, oh, oh I saw the sign And it opened up my eyes But I saw the sign No one's gonna drag you up To get into the life Where you belong I saw the sign I saw the sign I saw the sign And it opened up my eyes Bona nit Que descanseis Us informo por Insta Ciao Que tengáis dulces sueños Bona nit Jat espectacular 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 Jat espectacular